La verdad no sé, no puedo salirme a veces de afuera para opinar porque estuve adentro y siempre todo es sentimental y es muy como a uno le hubiese gustado, ¿no? Que es las cosas, pero creo que sin querer, con el respeto al amigo acá que hizo la misma pregunta y disculpá que no te contesté, pero era para no irnos de lo importante, ¿no? Que es un poco este evento y ponemos a hablar de otra cosa. Pero creo que sin querer lo contesté cuando veía cómo una banda como Malón pudo superar esa crisis, ¿no? De que si realmente había algo que se había roto y que dejó de funcionar, tuvieron esa valentía de hacer un parate, solucionar o curar todo lo que se ha de curar, volver para adelante y no creo que ellos... No sé, eso para mí es como algo que pudo haber pasado, que nunca fue. Entonces, qué sé yo, hablar hoy, no sé, no tengo una opinión ni sabría qué decirte, no, no. Me siento como ajeno, ¿no? A todo esto que ya pasó una vez que Andy y yo dejamos la banda, es como que nuestra vida fue carajo y no tuvimos más contacto, no sabemos realmente. Y viéndolo yo como fan de afuera, no sé, no tengo quizás una afinidad con esa formación como para ponerme contento o algo así.